Muy buenos días. No cabe duda que la vida parece la mejor maestra que tenemos. No porque lo sepa todo, sino porque tiene demasiada paciencia y es capaz de repetirnos la lección una y otra y otra vez hasta que podamos entender. La vida es la mejor maestra, pero ¿nosotros somos los mejores estudiantes que ella ha tenido? ¿Somos capaces de aprender inmediatamente la lección o tenemos que repetir una y otra vez el curso? El día de hoy en el Evangelio Jesús dice algo que parece que no es nuevo. Se sobreentiende, pero también parece que para muchos de nosotros sigue siendo algo nuevo porque no terminamos de entender la lección. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que os odian y rueguen por los que os persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre celestial, es perfecto. Amen a sus enemigos. Alguien pudiera decir, Jesús, pero si amar a mis amigos ya me cuesta. Ahora, ¿amar a mis enemigos? Tal cual. Amar a tus enemigos, orar por los que te persiguen. Hacer el bien absolutamente a todos. Parece que son acciones que cuando somos adolescentes nos cuesta tanto poder entender. Los niños suelen dividir, hacer grupos. Esto es mío, esto es tuyo, este es mi equipo. Si le hablas a aquel, no me hables a mí. Pero ya cuando crecemos y crecemos y crecemos, a veces algunos ya casi a punto de alcanzar la plenitud de la vida, es cuando entienden las sabias palabras que Jesús nos da. Amar a todos. Amar a todos e incluso a los enemigos. Pudiéramos decir cuatro puntos que nos menciona el Evangelio, el por qué debemos de hacerlo. Uno, porque si tú amas a todos e incluso a tus enemigos, quiere decir que eres libre, que no estás condicionando ni tus acciones, ni tus sentimientos a lo que los demás hacen. Si tú vas a reaccionar, escucha bien la palabra, reaccionar por lo que los demás te traten, pues entonces eres como una hoja que se la lleva el viento. Eres como esos muñecos ventílocros, ventílocros, ¿y cómo se pronuncia? Eres como uno de esos muñecos que solamente reaccionan y lo mueven conforme los demás lo tratan. No, aquí Jesús nos está hablando de ser libres, de ser plenamente libres. Y eso solamente lo vamos a conseguir cuando podamos amar a todos sin hacer ninguna distinción. El segundo punto de por qué es importante amar es porque de esa manera nosotros podemos entender que es la plenitud. Escúchalo bien. Cuando alguien está enamorado, pareciese que está en el mejor momento de su vida. Cuando tú estás enamorado, tu sistema inmunológico funciona muy bien. Cuando tú estás enamorado, tienes ánimo, tienes fuerza, tienes energía. Eres capaz de cruzar océanos. No importa la edad que tienes. Cuando tú estás enamorado, tienes mucha energía. Ahora, cuando odias, no tienes energía. No puedes dormir, no descansas, estás agotado, estás fastidiado, te estás amargando. Por eso es importante amar a todos, incluso a nuestros enemigos, porque si no amas a tu... Nosotros no podemos estar indiferentes. Tenemos que tomar una decisión. Y aquí es donde Jesús nos invita a que escojamos ser plenos, amar a todos, porque si odias, entonces te vas a ir llenando de esa podredumbre interior. Y aunque ames a muchos, baste con que odies a uno para que poco a poco ese sentimiento contamine a los demás. Por eso, no limites tus acciones a conforme los demás te traten. Tampoco limites tus sentimientos. Decide amar y actuar en plenitud. Eso depende de ti. De ti no depende que las demás personas sean buenas o malas. De ti depende el amarlas, el que tú decidas ser bueno. El tercer punto que Jesús nos menciona en el Evangelio es la recompensa. Y sí, cuando tú amas, hay una especie de recompensa. Y me gusta mucho esta idea porque la felicidad sí existe. Pero la felicidad es como una recompensa que Dios da, que el amor da. Si tú buscas la felicidad solamente directamente, así como algo que tú pudieras comprar, la felicidad se te esfuma. No la vas a encontrar. Pero cuando tú decides amar sin distinguir, cuando tú decides amar a todos, incluso, incluso a tus enemigos, entonces ahí tú recibes una recompensa. Santa Teresita del Niño Jesús, en su diario Historia de un Alma, ella describe cómo había una religiosa, no recuerdo si hacía ruido o con las cuentas del rosario o con la dentadura. Tengo la idea que hacía ruido con la dentadura cuando estaban en la capilla, chillaba los dientes. Y al principio a Santa Teresita de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, le molestaba muchísimo ese ruido, le molestaba. Hasta que llegó un momento cuando leyó este evangelio de amar a los enemigos. Ella dijo, mi enemigo es ese ruido que provoca a esa hermana. Empezaré a escucharlo y a tratar de amarlo. No se trata de ser masoquistas. Se trata más bien de cambiar el sentido. Y ella empezó a encontrar en ese ruido un motivo por el cual orar más profundamente por esa hermana. Un motivo por el cual ofrecer esos sacrificios por los misioneros, por los sacerdotes. Y así ella empezó a sublimar ese ruido que al principio le disgustaba tanto, que cuando la hermana ya no estaba, ella extrañaba ese ruido. ¿Te das cuenta? Cuando tú logras transformar eso, cuando tú logras y transformar, me refiero a que el amor que tú tienes sea tan grande y tan fuerte que eclipse todo lo demás. Ahora, el cuarto punto que menciona el evangelio es ser perfectos. Sí, Jesús dice, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Que hace salir el sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo ser perfecto? Sí, la perfección radica en el amor. Obviamente, escúchalo bien, Dios es perfecto. Él no tiene ningún pecado. Tú y yo sí, y muchos. Hay ocasiones en donde la vida espiritual, nosotros nos enfocamos tanto por no pecar, que nos volvemos tan escrupulosos, que se nos olvida lo más importante. El amar. San Pedro, en la Sagrada Escritura, en la carta que nos dejó, él dice que el amor es lo único que cubre todos nuestros errores. El amor cubre todos los errores. Si nosotros queremos ser perfectos, no lo busques en una escrupulosidad de no tener ninguna falla, sino más bien en amar mucho, en amar mucho. Ahora, la perfección en el sentido oriental significa más algo que está completo. Algo que está incompleto es algo imperfecto. Jesús nos está invitando a que amemos de manera completa a todos para que seamos perfectos. No, no quiere decir que no tengas ninguna falla, sino más bien que ames, que ames, porque mientras más amemos, más nos vamos a asemejar a él, que él nos ha amado cuando aún nosotros le hemos dado la espalda muchas veces. ¿Cuánto no más deberíamos de amarnos los unos a los otros? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios que sale a nuestro encuentro, que nos ha dado a su Hijo, el Dios que nos ha amado, que sea él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan una vez que había un novicio que entró al monasterio, a una casa de formación de oración, y él buscaba la santidad. Pero resulta que en ese monasterio había ciertas épocas del año que se llenaba de muchos grillos, saltamontes, y era insoportable. Se metían a la capilla, a las recámaras, a las celdas, hasta la sopa. Era increíble, y este hermano se molestaba tanto cuando veía a esos bichos que le robaban la paz. Hasta que un día ve a un hermano monje grande que gozaba de fama, de santidad, y se acerca y le dice, Hermano, disculpe que lo interrumpa, pero yo veo que usted se concentra tanto en la oración y no se distrae por esos saltamontes. Dígame, ¿qué tengo que hacer yo para poder encontrar paz en medio de tanto grillo? Y aquel monje le dice, es cuestión de tiempo y de que los ames. Al principio yo también me molestaba y los barría y los sacaba. Es más, cuando uno caía a la sopa, yo me enojaba tanto que tiraba toda la sopa. Pero después me quedaba con hambre y comprendí que así no iba a exterminar los grillos tirando yo la sopa. Así que después lo que hacía cuando un grillo caía a mi caldo, lo agarraba y lo tiraba. Y ya después con el tiempo he aprendido a comer el caldo con todo y grillo. No quiere decir que tú te vayas a comer los grillos. Lo que quiere decir es de que cuando no aprendemos a amar a los enemigos, tiramos la sopa, tiramos el caldo y tú y yo o quien tira el caldo se queda con hambre. En cambio, cuando eres capaz de amar al enemigo, vas a poder comer el caldo. Vas a poder disfrutar la vida porque lo que tiramos es la vida. Lo que tiramos es la oportunidad de ser felices. En cambio, cuando eres capaz de tolerar ese saltamontes, disfrutas la vida. Y cuando eres capaz incluso de amarlo, le das un sabor más profundo a la vida. Que tengas un excelente día.